Música Seguimos aquí en Buenos Días Iberoamérica y afrontamos, como siempre me gusta decir a mí, la recta final del programa después de hablar de psicología de magia. Yo ayer hice aparecer una flor para Emma en el día de su cumpleaños, pero eso no tenía nada que ver con lo que vamos a ver hoy. Tenemos para hablar de magia a Cristian Miró. Muy buenos días. Buenos días. Un mago diferente. Bueno, es el eslogan. Es el diferente, claro. ¿Por qué? Pues porque me valgo de varios... Porque digo yo que el eslogan se lo ha pasado en hechos reales, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho no lo he puesto yo el eslogan, me lo han puesto. ¿Por qué? Porque me valgo de muchas herramientas para la magia. La magia en sí para mí es una herramienta, no es el fin. El fin para mí es entretener, divertir, que la gente se ría, se lo pase bien. Y la magia es una herramienta más, como puede ser la ventriloquía, como puede ser el mentalismo, como puede ser varias de las disciplinas que hago, sí. Una herramienta un poco difícil de manejar, ¿no? Sobre todo para los que no estamos... ¿Y de aprender a manejar? Sí, 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 sí. Como todas, como todas. Pero esta quizás es más curiosa, ¿no? Porque no todo el mundo... Quiero decir, siempre buscas otras alternativas antes de la magia. ¿Por qué cantaste tú por la magia? ¿Te gustaba desde pequeño? Sí, 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 desde siempre. Yo, fíjate, yo casi toda mi vida he sido bailarín, no mago. Profesionalmente he sido bailarín durante muchísimos años, bailarín de tango, hace 20 kilos atrás. Pero el objetivo siempre... Siempre me dediqué al espectáculo, siempre me dediqué al espectáculo y casi siempre con el baile y la magia fue un hobby que tuve desde pequeño, de los 7, 8 años, que me llegó un libro de magia a la mano. ¿Más que el tango? Sí. ¿Nunca has probado a juntar las dos herramientas? ¿Tango y magia? Eso puede ser una cosa. Sí, 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 sí. Yo he trabajado muchos años en barcos de crucero y tenía un espectáculo de tango, de baile, en el que hacía muchas cosas de magia, incluso hacíamos cambios rápidos de vestuario y cosas muy mágicas. Siempre he fusionado... ¿Y qué tipo de magia haces? Yo hago magia con humor. El denominador común en todo lo que yo hago es el humor. El humor en la magia, en el mentalismo, en la ventriloquía, en todo. ¿Humor en el tango? En el tango también, en el tango. ¿Tango, magia, humor? Sí, fíjate que sí, que es uno de los bailes más pasionales que existe, tal vez, más serios y yo he hecho coreografías de tango cómico. Mi objetivo siempre fue la risa. Para mí, el tango, la magia o lo que sea, es la excusa, la herramienta. El objetivo era entretener a la gente. ¿Y qué tal cuando llegas a España, en ese año 93? Pues me enamoré perdidamente. Yo, muchas veces, el denominador común, cuando la gente ve a un extranjero que se queda a vivir en otro país, es, bueno, pues, buscando una situación mejor, huyendo de una situación crítica o complicada. Yo, en mi caso, no. Yo estaba muy bien en Argentina, no tenía ningún problema, pero justamente con los barcos de crucero toqué un puerto español, que fue Málaga, y me enamoré. Me sentí en casa. ¿Qué tiene Málaga? ¿Qué enamora? ¿Qué tiene Málaga? ¿Has probado todavía de vivir en Málaga? Tienes que probarlo en algún momento. Tienes que probarlo. Sí, he ido varias veces a trabajar, pero no quedarme. No quedarte. No quedarme, no. Pero lo que me enamoró fue España en sí. Tu biografía, por lo menos en la página web, es bastante divertida. ¿Eres tan divertida como parece? En el escenario, sí. En mi vida normal, soy un tío normal. O sea, que cuando estamos tomándonos contigo un café, esperamos que estés continuamente dándonos chistes y tal. Bueno, lo estoy. Es un entrenamiento personal. Y funciona, ¿no? Para la vida, además. Sí, 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 sí. Hay que tener sentido del humor en la vida. Para ti y para los demás. Dicen que se liga más divertidos, ¿verdad? No. No. Que no tan rotundo. Antes de acabar la pregunta ya había dicho no, no, no. Precisamente para eso… Es algo que me suelen decir mucho, ¿no? Me dicen, joder, te ligarás un montón, porque con lo divertido, cuando terminas un show… ¿Qué va, tío? ¿A poco? La magia del escenario, ¿no? Sí, pero a ver, a lo mejor liga un tío que va tipo Lance Barton o David Copperfield, ¿no? El guaperas, que está así. Pero uno que está haciendo el ganso en el escenario una hora, pues no, ese no liga. Claro, pero tú juntas un montón de factores. Es como… Dicen que siendo argentino, ligas más. Dicen que siendo mago, ligas más. Mentira, estereotipo. Dicen que siendo divertidos, ligas más. Maldita sea. Estereotipo. Y en España también, quiero decir, tiene su… Sí, a lo mejor con una señora de 50 años que le gusten los bailes de salón, puedo tener más posibilidad. Sí, ¿no? ¿Es tu público? Sí. Es importante conocer a tu audiencia. Sí, muy ordial. ¿A qué te dedicas ahora mismo? Es decir, en este momento actual, antes de venir al plato y después de que te vayas, ¿qué estás haciendo? A la magia 100%. Yo vivo exclusivamente de la magia y para la magia. ¿Se puede vivir de la magia ahora? Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, ahora es muy complicado. La base que tengo yo a favor es que toco muchos palos. Yo doy conferencias para magos, recuerdo toda España dando conferencias sobre cómo meter humor en el mentalismo, que es mi especialidad. ¿Algo tiene que ver ese premio nacional de mentalismo? Sí, mucho. Mucho. Me abrió muchas puertas. Yo no soy muy favorable a los premios. Yo creo que el arte no se puede medir en concursos, pero es un mal necesario para que te conozcan, para abrirte puertas. Ese reconocimiento servirá como empujón, ¿no? Sí, sí. Por lo menos para presentarte ante tus colegas, ¿no? Pero los premios, aunque no los tengas, siempre puedes hacerlos aparecer. No, no. Eso es más difícil. No, aparte no tienen la misma credibilidad. Sí, sí, sí. Me he abierto muchas puertas. Gracias a eso, ten en cuenta que en un congreso nacional de magia vienen magos de toda España. Entonces, te conocen, te ven, dicen, ah, sí, el premiado, y a mí me abrió muchas puertas por eso, porque aparte fue la primera vez en la historia que se premiaba a un cómico en mentalismo, ¿no? Qué bien. Entonces, me abrió la puerta para decir, señores, ¿se puede hacer el mentalismo con humor? Hay que marcar tendencias, claro que sí, hay que innovar. Claro, claro. Ahí está la cosa. En el arte es muy difícil innovar, porque llevan muchos años haciéndose de todo, pero hay que poner lo tuyo, un granito de arena y diferenciarte, evidentemente. Y ese mentalismo con humor, en el mentalismo el invitado tiene que estar tranquilo, sereno, metido en el papel, se le hace reír, pero en toda la concentración. No, eso sería aburridísimo. En el mentalismo el humor te ayuda. ¿Tú crees eso también para que suceda? Claro, yo lo explico al principio, cuando hago mi espectáculo exclusivo de mentalismo, lo explico al principio. El mentalismo es intercambio de códigos, códigos no verbales, lectura corporal y ese tipo de cosas. Y cuando una persona se lo está pasando bien y se ríe, desbloquea muchas barreras que hacen más fácil esa comunicación. Entonces ellos con su risa me lo ponen más fácil a mí para intentar hacer los efectos que tenga que hacer. Y bueno, fíjate, eso es psicología. Una vez más la comunicación no verbal. Y la psicología, todo está relacionado. No solamente el mentalismo, la magia en general en un 80% te diría es psicología. Por eso yo creo que no se puede enseñar magia como tal a niños. Yo tengo mi escuela de magia y enseño solamente a adultos. Hay magos que hacen talleres para niños y me parece perfecto. Y si les puede enseñar muchas técnicas a los niños y muchas cosas bonitas para que hagan en una fiesta o los padres o los compañeros en el colegio. Pero la magia en sí es en un gran porcentaje psicología. Y a un niño no se le puede explicar psicología. Se le puede enseñar trucos. Claro, se le puede enseñar trucos. ¿Qué talleres, por ejemplo, tienes en tu escuela de magia? ¿Sacar conejos de chiteras? Yo he traído un poco lo que es la filosofía de la escuela de magia argentina. En España está casi todo muy monopolizado por la cartomagia. Y hay un nivel de cartomagia como posiblemente en ningún otro sitio del mundo. Pero en Argentina la magia es mucho más amplia. Yo en mi escuela no me centro solamente en la cartomagia, sino que enseñamos numismagia, que es magia con monedas. Cartomagia, evidentemente, pero mentalismo, globoflexia, magia infantil, magia cómica. Intento ampliar un poco más el abanico. Lo que decías, ¿no? Que hay muchísimos palos por donde tirar y enseñar magia. Muchos, muchos. La magia es muy rica. ¿Qué se puede conseguir con el mentalismo? ¿Qué se puede conseguir? Lo que yo busco conseguir es entretener a la gente, nada más. Risa, muerto. No, risa no, entretenimiento. Sorprender también. Sí, entretenimiento. Mi objetivo es que la gente que entra a ver un espectáculo mío se vaya con la sensación de que durante una hora o una hora y media o 45 minutos se ha olvidado de todos los problemas. Ha sido un placebo en ese momento. Claro, pero se centran en otros. Por ejemplo, yo me fui a un espectáculo de mentalismo y salí más preocupado pensando ¿por qué sabía que yo iba a elegir esa palabra de ese libro? Pues, entonces está mal orientado el espectáculo. Un espectáculo tiene que ser como una película, que te vaya así, que te deje algo bonito pero que te vayas con una sensación agradable, que te vayas como... Claro, eso siempre. Qué bien, no he desperdiciado una hora de mi vida. Eso es lo que queremos nosotros en Buenos Días Iberoamérica. para despedirnos con el programa de hoy con una sensación agradable.